Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Siete de la mañana, ocho minutos, nos acompaña el presidente del Colegio de Economistas del Guayas, el economista Larry Yumi Banda, a quien quiero agradecerle por acompañarnos esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, economista? Buen día. Buenos días, Javier. Buenos días al país. Bienvenido. Bueno, las perspectivas. A medida que vamos avanzando ya con los días y las semanas de este nuevo gobierno, ¿ven ustedes el panorama de que se va logrando una posibilidad de cambiar políticas, de establecer nuevas políticas? Bueno, en materia de política económica hay buenas intenciones por parte del actual régimen. ¿Pero? Hay que ver que se concreten. Por ejemplo, una buena intención es querer presentar una reforma presupuestaria en 24 mil millones. Nosotros consideramos, no es de ahora, manifestamos el año pasado que se va a hacer la proyección de la reforma presupuestaria para el año 2017, pero el gobierno de Rafael Correa lo estipuló en 29 mil millones aproximadamente, porque creemos que no hay los recursos para poder financiar todo el aparataje gubernamental. Entonces, creemos que 24 mil era la cifra óptima en donde se iban a cumplir ciertos compromisos, pero no todos. Entonces, nosotros visoramos de que en los años venideros la inversión pública va a disminuir, inclusive las obras nuevas van a disminuir, salvo que el gobierno comience a hacer los ajustes como los quiere hacer ahora en materia de ir disminuyendo o pretender disminuir ciertos tributos, y en materia de que, por ejemplo, le den al sector privado ese protagonismo que en cualquier economía en vías de desarrollo, economía avanzada, tiene un papel importante en la economía. ¿Se están sentando las bases a corto plazo o no? Hay intenciones de hacerlo. Por ejemplo, vemos que el dinero electrónico también va a ser manejado por la banca privada. En algo, por ejemplo, no coincidimos con el titular de la subanca, que, por ejemplo, para el uso del dinero electrónico por parte de la ciudadanía, que si bien es cierto, podría estar administrado por la banca privada, tiene que estar atado a una cuenta de ahorros y una cuenta corriente. ¿Y consideran que no debería ser así para ustedes? No, porque es un medio de pago que tiene un solo objetivo, incluir aquellos que no están bancarizados, o sea, que no están dentro de la banca formal. ¿Pero y qué respaldo tendría la banca privada? Porque ustedes en su momento hablaron del dinero electrónico, y delegar el manejo de dinero electrónico a la banca privada con regulaciones y controles por parte del gobierno. Efectivamente, nosotros coincidimos en lo mismo. La cuestión es que no tiene que estar ligado a una cuenta corriente y una cuenta de ahorros. ¿Por qué economía esto? Porque la banca privada se puede asociar con las empresas de telecomunicaciones y cualquier empresa comercial que pueda convertirse en un punto de canje por parte de los ciudadanos. ¿Es suficiente eso para hacer las transacciones comunes? Pero por supuesto, porque un sector comercial va a estar ligado con el sector bancario. Entonces, si un ciudadano el día de mañana decide, en un punto autorizado por la banca privada, hacer intermediación financiera, o sea, entregar dólares físicos al cambio de dinero electrónico, lo puede hacer y no es necesario tener cuenta de ahorro y cuenta corriente para poderlo, en este caso, ejecutar. Activar, por así decirlo. Pueden activarlo, pueden canjear, inclusive, puede ser una muy buena medida que, inclusive, en el mediano plazo, puedan obtener, inclusive, los usuarios de dinero electrónico crédito, por ejemplo. ¿Y se podrá? Se podrá. Eso se da en Perú. ¿Así? Eso se da en Paraguay. Con el celular puede automáticamente, con el sistema, obtener crédito para poder, en este caso, dinamizar el sector consumo, que, por ejemplo, en los actuales momentos, está golpeado, ¿no? ¿Y tenemos la cultura para eso? Hace ya punta el mundo. No, en eso estamos de acuerdo. Entonces, usted sabe que hay un desarrollo de aplicaciones, inclusive, todo se está desarrollando por comercio electrónico, y hacia ya apunta el mundo y nosotros no podemos quedar rezagados en esa medida. Por eso es que los gobiernos deben estar constantemente combatiendo el analfabetismo digital, obviamente promoviendo el uso de las tecnologías en favor de la ciudadanía mismo, ¿no? Ustedes, en su momento, también hablaban de disminuir y eliminar los impuestos, tasas y contribuciones. ¿Sigue manteniendo la idea del Colegio de Economistas? Nos mantenemos en esa misma línea. Primero, queríamos ver si efectivamente iban a ser eliminadas las salvaguardias. Se cumplió el objetivo. Ya, pero es porque está decretado por ley. Pero lo podrían alargar un año más, ¿no? Por ejemplo, tenían la mayoría, inclusive, de poder la ley de solidaridad y correspondibilidad alargar un año más. Vimos que el IVA disminuyó del 14 al 12. Ahora vamos a lo de fondo. Entonces, creemos que el impuesto a la serie de divisas tiene que ser revisado para ser eliminado de un solo golpe o en varias etapas, pero tiene que ser totalmente derogado. Y el anticipo del impuesto a la renta, nosotros creemos que debe ser totalmente eliminado porque, si bien es cierto, no representa ningún perjuicio para el Estado. Creemos que es una medida que podría ayudar al sector empresarial y también a las personas para que ese dinero sea entregado ya al mercado para que cumpla su papel de multiplicarse en la economía. De hecho, hay una campaña de la Cámara de Comercio de Equil que dice renta ganada, renta pagada. Coincidimos con eso. Como debe ser, que es lo lógico. Y no es la garancia que tengo, pago los impuestos. Ahí el SRI al final, una vez que se derogue el anticipo del impuesto a la renta, deberá hacer los controles necesarios para que todos paguen. Porque también este anticipo se lo implementó con el objetivo de un poco combatir la evasión fiscal. Entonces la evasión fiscal en los actuales momentos se ha mitigado, ha disminuido y esperemos que esa misma línea continúe el servicio de rentas interna. Todo se puede lograr, pero también del otro lado, del lado del gobierno, del Estado como tal, se debe establecer algunas medidas. Austeridad por sobre todas las cosas y más que todo disciplina fiscal. Sí, efectivamente nosotros somos partidarios de que debe haber una disminución del gasto corriente y de hecho el gobierno ha tomado la decisión de ir eliminando ciertos ministerios coordinadores. Apuntamos un poco más allá. Creemos que algunas empresas públicas o se deben llegar al sector privado o deben entrar en un proceso de privatización o venta o deben entregarse a través de concesión. Porque esas empresas privadas obviamente reciben recursos del presupuesto del Estado y a veces son no bien utilizados porque hay empresas públicas que no funcionan como deberían en este caso funcionar para la ciudadanía. Ser rentables y que esos recursos iban para la política social. Y también hablan ustedes de impulsar la contratación por horas con los beneficios sociales del ley. Sí, efectivamente y especialmente para los jóvenes. Los jóvenes en la actualidad ustedes saben que estudian y se les hace muy difícil, inclusive soy profesor universitario, conozco del tema, muy difícil de que puedan culminar... Trabajar y estudiar a la vez. Es parte de la situación económica del país. Los jóvenes necesitan sostener a sus familias y a su vez también desarrollarse profesionalmente. Entonces yo creo que eso debe ser una muy buena opción para los jóvenes que, por ejemplo, están en etapa de estudios para que puedan trabajar y puedan estudiar y por ende tener un personal altamente calificado que en los actuales momentos, después de la coyuntura, es necesario. Ahora, hay muchas otras políticas a largo plazo que ustedes también han mantenido, me refiero para ir desarrollando el crecimiento, para un crecimiento del Ecuador como tal, ¿no? Sí, fundamentalmente que nuestro modelo de desarrollo debe estar orientado y basado en las exportaciones. Pero para eso se requieren muchas medidas que permitan que esas exportaciones se den. Sí, primero que se le dé protagonismo al sector privado, debe entrar en un proceso de industrialización en la economía, vemos que hay intenciones de querer, del sector agropecuario, llevarlo a otro nivel, a la agroindustria, me parece positivo. Y en los sectores, por ejemplo, tenemos desarrollado una industria primaria, llevarla a un segundo nivel y, fundamentalmente, ir orientando nuestro talento humano hacia el desarrollo de la industria por servicios y a la exportación de servicios. Nosotros creemos que es clave de que las exportaciones nos permitan a nosotros desarrollarnos y, por lo tanto, generar bienestar en la población. Por eso es que nosotros mantenemos el lema de que hay que exportar para desarrollarnos. Porque también es valdero esta industrialización, digo yo, economista, un poco para ir aportando con el tema del famoso valor agregado. O sea, si yo exporto banano, tengo que tener, de alguna u otra manera, por ejemplo, el puré de banano. Así es. Y exportar eso. No solamente eso. Podemos hacer muchas cosas con el banano. La cuestión es que tenemos la materia prima, tenemos la materia prima, tenemos creo que el personal adecuado para hacerlo. Lo que faltaba es una política correcta de industrialización. Y para eso, el gobierno nacional debe impulsar a través de un fondo de desarrollo de las pequeñas industrias para que se pueda alentar a la generación de nuevas iniciativas en el campo industrial. Y, por ende, obviamente tiene que ir complementado con incentivos tributarios para que permita su desarrollo. Pero, fundamentalmente, estas industrias deben ser enfocadas hacia la exportación o hacia la conquista, en este caso, de los mercados internacionales. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Gracias a usted. Estamos a las horas en el cielo. Gracias al economista Larry Yumi Banda, presidente del Colegio de Economistas del Guaya. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer una pausa. Y enseguida estará Fernando Correa entrevistando a Luis Pachala a propósito de este tema de la lucha contra la corrupción. Hacemos la pausa. Ya regresamos. Gracias.